hola qué tal a todos mis amigos perfumados el día de hoy vengo con un nuevo vídeo y la fragancia del cual les vengo a hablar el día de hoy es de CHC Men Privé de Carolina Herrera qué tal a todos mis amigos perfumados y la razón por la cual decidí hablar de esta fragancia el día de hoy es porque me lo habían estado pidiendo por mi grupo de whatsapp pero bueno vamos a hablar de lo que es su presentación miren nada más qué hermoso diseño qué elegante a veces yo creo de que Carolina Herrera decidió hacer la botella de esta manera por el tema del whisky pues como pueden darse cuenta tiene un diseño en forma de una petaca debajo de aquí se encuentra lo que sería su información con su bachco esta es una o de toilette y es una botella de 100 mililitros hacer esto es bastante adictivo la verdad que cada vez que yo abro esta botellita me da por hacer esto como notas de salida tiene whisky tiene toronja y tiene pomelo también tiene algunas otras notas de corazón encontramos que tiene lavanda tiene abatonca algunas notas amaderadas tiene cuero y tiene cardamomo dentro de esta fragancia pudimos darnos cuenta que existen algunos ingredientes que son bastante predominantes que es lo que hacen que la fragancia se sienta muy madura y bastante varonil puede darme cuenta que tiene cuero tiene algunos toques amaderados también tiene whisky y tiene cardamomo lo que hacen de esta fragancia que sea perfecta para citas esto más que todos señores yo lo encuentro para un público de 35 años en adelante no lo encuentro para muchachos que están entre los 18 a los 20 25 años porque para llevar esto puesto tienes que tener mucha personalidad tienes que tener carácter yo lo considero así de esa manera esto lo encuentro muy de caballero para un hombre realizado serio que sabe lo que tiene y sabe para dónde va un hombre maduro su barba pelo corto vestido de traje esto para nada es para llevarlo puesto de una manera informal mucho menos para gimnasio para deportes para ese tipo de eventos nada que ver esto más que todo es para ocasiones serias citas ese tipo de eventos con tres esprayazos cuatro esprayazos tienes para ocho horas con una proyección de tres horas cuando tú la lleves puesta te vas a hacer notar las personas que están alrededor tuyo tres cuatro pies distancia definitivamente te la van a sentir puede ser que recibas algunos cumplidos puede ser que no pues una fragancia que está entre medio hay personas que dicen de que es una fragancia sexy sensual y hay otras personas que dicen que no les gusta porque se siente bastante dominante fuerte quizás sea por el tema del cuero yo en realidad les voy a decir la verdad yo no soy tan fanático a las notas de cuero no sé por qué pero no me identifico mucho con ese tipo de notas que huelen a cuero el whisky todavía lo paso un poco más me gustan un poquito más las fragancias que tienen whisky como ésta y otras más que tengo por ahí esta es una fragancia que definitivamente yo no lo considero como compra ciegas primero que nada por su versatilidad esto es como para clima frío por la noche citas eventos especiales con una fragancia de uso diario que la puedo usar para cualquier ocasión vestido como tú quieras esto más que todo es como para ir bastante elegante quizás hasta podría llegar a decir que es como para llevar la puesta de traje otra cosa que tienen que tomar muy en cuenta antes de comprarse si es si me en privé es que no es una fragancia que le gusta a todo el mundo así que si se la van a comprar yo les aconsejo que primero se compren un decan se lo prueben y vean cómo se comporta en la piel de ustedes porque esto como lo mencioné más antes no es algo que le va a gustar a todo el mundo es muy dominante es muy varonil y es muy madura así que tienen que tomar eso muy en cuenta también escuchado decir de algunas personas que está de si es si me en privé de de carolina herrera se parece mucho con la no y de long de y salón y definitivamente yo creo que si se parecen podría llegar a decir que hasta se parecen un 90% la única diferencia es que aquí no encontramos ni whisky ni cuero no recuerdo la verdad si dentro de esta hay algunos toques amaderados pero de todas maneras yo aquí no percibo nada de wood nada de toques amaderados esto no es un versus mucho menos una comparación pero si a mí me tocase elegir entre la no y de long de y salón y esta de si es si me privé definitivamente yo me voy con la no y de long pues una fragancia que siempre te va a hacer quedar bien la encuentro mucho más sexy y mucho más seductora que esta de si es si me en privé muy buena para cita tengo experiencia con esta fragancia y éstas y se las puedo recomendar como compra ciega 100% y bueno mis amigos hasta aquí con mi vídeo pero antes de irme les quiero recordar una vez más que si quieren participar en el sorteo de savage elixir tienen que dejar su comentario debajo de la cajita de los comentarios para yo poderme comunicar con ustedes y hacerles llegar esa fragancia así que bueno hasta aquí con mi vídeo les deseo que tengan un excelente día se me cuidan y nos vemos en el próximo vídeo